Apoyada firmemente Hay una vara en la hacienda Pa' topear el día de fiesta Amarra esa yegualucho Afirma la bien delanca Que no te la muevan mucho Aunque le pongan palanca Aunque le pongan palanca Amarra esa yegualucho Cuando mi taita se llega A esa vara a tropear Si alguno quiere trampear La vida entera se juega Y al tramarse a los pencasos Le lanza su palabrote Le hace humear el espinazo Con la argolla del chicote Le hace humear el espinazo Con la argolla del chicote Amarra esa yegualucho Afirma la bien delanca Que no te la muevan mucho Aunque le pongan palanca Aunque le pongan palanca Amarra esa yegualucho Lindo es en las topeaduras Los caballos forcequeando Y los jinetes gritando En lengua chilena pura Y después en las ramadas Bailan cuecas con adorno El viento trae del horno Sabrosa olora empanada Amarra esa yegualucho Amarra esa yegualucho Afirma la bien delanca Que no te la muevan mucho Aunque le pongan palanca Aunque le pongan palanca Amarra esa yegualucho Amarra esa yegualucho